¿Dónde estoy? Creo que estamos perdidos. Espera, son armas. Coge de esta. Alto ahí. Arriba las manos. Y ahora quítense el casco. Tú primero. Un mandaloriano nunca se quita el casco. Rápido, ve por la pistola. Bueno, aquí están las armas. Debo coger dos. ¡Ey! Yo también tengo una pistola. Ahora quítense el casco. Tú. Quítatelo. Ahora. O disparo. Bien, me lo quitaré. Bueno, no me hiciste caso. Dispararé. Una y así. Por tres. Ja, ja. Fallaste. ¿Eso crees? Volteate. Volteate. No. Este casco nunca me lo quitaré. Bueno, lo siento. No. Yo también lo siento. No debimos dispararnos. Ya recordé. Nosotros somos compañeros. Bueno, creo que tenemos una misión por hacer. Cojamos nuestras pistolas. Bien, yo iré por la motocicleta. Bueno, está bien. Ve. ¡Guau! Es la motocicleta 3000. Última versión. Oh, puedo recordarlo. Yo solía usar esta motocicleta. Bien, estoy casi listo. Brr. Brr. Bien, bien, veré si todo está bien por allá. ¿Bien? ¡Chú!